Hace frío, póntela. No, déjatelo. Abrígate. Abrígate. No An. No An. No An. No An. No An. No An. ¡Noan! ¡Lin Lu! ¡Ella no ha vuelto! Tu teléfono está apagado. ¿Apagado? ¿A dónde fue en medio de la noche? Voy a llamar a Shanan-Shan. ¡Ay, qué miedo! Contesta, contesta. ¡No contesta! Tranquila, irá a buscarla. Voy contigo. No, tú quédate por si ella vuelve a casa. Sigue llamándola. ¿Me llamas cualquier cosa? De acuerdo. Ay, por favor, por favor. Contesta, contesta. Gracias por venir a buscarme y sentarte conmigo. Sentada aquí, pude pensar en todo lo que ha sucedido los últimos días. ¿Llegaste a alguna conclusión? Una vez me dijiste que era demasiado ingenua. Y admito que tenías razón. Pero puedes estar seguro de que no voy a huir. El trabajo no es como la escuela, en donde cada pregunta tiene una respuesta correcta. Pero si tienes la conciencia tranquila, entonces sigue ese camino. Creo que siempre llegará el día en que la niebla se despeje. Gracias. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas a ir? Porque quiero verte entrar. No. 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 ¿Dónde has estado? No contestaste y me estresé. ¡Babosa! No hubo tanto trabajo en la empresa. Llamé y me dijeron que ya te habías ido. Cuando salí del trabajo, caminé por muchos lugares. Siento haberte preocupado. No solo yo me preocupo por ti. También Shannon Shan te buscó. Lo sé. Él me trajo a casa. Te buscamos por todas partes, pero... ¿Cómo te encontró él? Llama a Shulin Lu para decirle que estás bien. Sigue buscándote. Ben Rowe, ¿ya volvió a casa? Soy yo, Ben Nguyen. Ya llegué. Voy en camino. Tranquilo. Estoy cansada y quiero dormir temprano. Sí, está bien. Siento haberte preocupado. Ve a dormir también. Nos tuviste muy preocupados. Bien, te haré caso. Bebe un poco de agua. Gracias. Oye, Nguyen, dime qué te pasa. ¿Hay algún problema en el trabajo o algo? Hermana, es normal tener presión en el trabajo. Escuché que en el grupo Chian Yu hay algunos rumores sobre ti. Si no tienes ánimo, puedes hablar conmigo. No te lo guardes en el corazón. No me derrotarán tan fácil. No te preocupes. Perdón por desvelarte. Ve a dormir. Tú también deberías dormir temprano. Ay, pobrecitas, ¿tienen hambre? ¿Quieren cenar? Te estoy hablando a ti. Así es. Tienes que aprender a probar las cosas poco a poco. No te escondes siempre en tu caparazón. No te escondes siempre en tu caparazón. Parece que decidiste enfrentarte a un mundo completamente nuevo, poco a poco. Afortunadamente, mis esfuerzos no han sido en vano. Baja y come con él. Paso a paso. Camina lentamente hacia mí. Dios mío. Beno no ha llegado. ¿Le habrá pasado algo? ¿Se habrá desmayado? No, 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 no. Seguro que no. Pero el escritorio está tan ordenado. Porque todavía no viene a trabajar. ¿Será que ya renunció? Ay, Benoan, no renuncies, por favor. Si renuncias, ¿qué voy a hacer yo? No puedo, no puedo ayudarte con nada ahora. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Hola, Shadai. ¿Por qué estás sola? Oye. ¿Qué te pasa? Suele ser muy alegre y bromista. ¿Por qué estás tan triste hoy? ¿Pasó algo malo? Señor, Shadai, ¿qué te pasa? Señor, Shadai, seguí llamando a Benoan ayer tal y como me lo indicó, pero no logré localizarla. Estaba muy cansada y me quedé, me quedé dormida mientras le marcaba. ¿Debo llamar a emergencias o...? Está bien, no te preocupes. Anoche la llevé a su casa. ¿En serio? Eso es genial. Pero... Benoan siempre llega temprano a la oficina. Y mire la hora que es. Y todavía no está aquí. No estará pensando en despedirla, ¿verdad? Señor Shad. No, no deje que Benoan se vaya. Ella es una muy buena persona. No se atrevería a dañar a nadie. Y menos a Dushinton. Perdón. Nanshan, creo que realmente deberíamos investigar lo de Benoan con cuidado. Evitemos un error. ¿Cuándo dije que iba a despedirla? Estamos resolviendo la situación y todo sigue normal. Si se va o se queda es su elección. Dios mío, ¿qué debo hacer? Ni siquiera el jefe Shad convenció a Benoan para que se quedara. Si ella no regresa, ¿quién me va a enseñar? A hacer las tareas de la oficina. No voy a poder. No quiero que ella se vaya. Ya, Nina, Dolores, limpia esos ojitos. Toma. Sécate los ojos. ¿Qué voy a hacer si no regresa? Ella es mi única amiga. No quiero que la despidas. Bueno, ya cálmate, vamos para acá. Siéntate. No solo lo sostengas, límpiate con él. El llanto de las chicas es realmente poderoso. ¿Y si simplemente me miras a mí? ¿Mejor? Ah, oye, mira. Parece que últimamente Benoan es el tema de conversación. ¿A qué te refieres? Quiero decir que recientemente en la empresa todo el mundo está discutiendo sobre lo de Benoan y Dushinton. Como dice el dicho, si el río suena es porque agua lleva. Mira, Benoan es una chica de una bondad suprema. ¿Cómo puede aguantar esto? ¿Y eso qué? Es una chica talentosa y hermosa. ¿En dónde vas a encontrar a una igual? Déjame hacer una suposición. Si ella se fuera, tú deberías mostrarte firme. No, ¿a qué quieres llegar con todo esto? Solo me preocupa. ¿Estás preocupado por Benoan? ¿No es lo mismo? Para ser muy honesto, si el asunto de Dushinton no se relaciona con ella, buscará la manera de limpiar su nombre. Y creo que lo hará. Tienes razón. Creo que tu simpatía por Benoan es muy extrema. Y es verdad, una chica tan inteligente como ella buscará la manera. Entonces ella es la asistente del director, pero es el director quien la asiste, ¿verdad? ¿A poco no? Amigo, ¿ya podrías callarte y dejarme jugar en paz? No, no, no. Ahora resulta que tú me estás rechazando. Sí, estoy rechazándote. Los tiempos ya no son lo que eran. Lleva el frijol en la olla. Ya verás. ¿Ese peinado está de moda? ¿Ese peinado está de moda? Una pregunta. ¿Quién hizo el filtro para que vinieran estas personas a hacerme perder mi tiempo? ¿Cómo? Eres tú la que quiere reclutar gente y ninguno te satisface. Escucha, buscas un empleado y no un esposo. No pienses en que sea perfecto. Educación, belleza, experiencia y también capacidad. Si existiera alguien así, podría tener tu puesto. ¿A trabajar? Directora Ben, tranquila, por favor. Mire, ya es hora de almorzar. Hay comida rica en el buffet y a buen precio. Luego tómese un descanso por la tarde. Aún tenemos entrevistas pendientes. Encontraremos un asistente. Espero que así sea. Oye, Shulin Lu, ¿dónde encontraste a estos maravillosos aspirantes sin talento? Y tu primo, el señor Shu, te juro que si se atreve a volver a ser grosero conmigo, no se lo voy a permitir. Permítame, se lo cambio. Sí, sí, ya me callo, pero escucha, siempre fui una persona con muy buena salud y todo el estrés que me estás generando hará que me enferme, ¿lo sabías? Hola. Adiós. ¿Qué? ¿Por qué regresó tan pronto? No puedes hacer que vuelva más tarde, yo no tengo el dinero para organizar un banquete. ¿Quién sabe? Solo compré dos trajes y cambié de teléfono. Y ahí se fue todo mi dinero. No, no, ya no puedo seguir comiendo fideos instantáneos. ¿Yo qué iba a saber que las cortinas eran tan caras? Ya, ya, estoy aquí sentado, voy a comer. Se está cortando. No me cuelgues. Ah. Ay, me tiraste todo. Lo siento, lo siento. Mírame. No, no es necesario, yo lo hago. Bueno, pagaré lo que cuesta su ropa. ¿Que me la vas a pagar? No creo que te alcance. Al menos pagaré los gastos de tintorería. El dinero es realmente fácil de gastar, así que te pido que mejor ahorres un poco. ¿Ok? Lo siento mucho, perdón. Olvídalo. Oye, mi ropa está sucia, me tiraron comida. No puedo ir a la entrevista así. Estoy tan sucio, no puedo limpiarlo. Dime, ¿qué puedo hacer? Chocamos los dos, también soy responsable de esa mancha. Usa este dinero para comprarte algo nuevo. No, tranquila, no es necesario. No tiene que pagarme. Para la primera entrevista no es necesario que lleves ropa cara, pero deberías ir con ropa limpia y decente. Te deseo éxito. Oiga, espere. ¡Adelante! ¡Adelante! Buenos días. Buenos días. Este es el último informe de investigación de mercado que envió la consultora. Estos resultados miden la calidad del producto, fuentes de suministro, servicios postventa y varios aspectos principales, así como un análisis de la competencia. Espero que les sirva. Están por categorías. Y bien organizados. El señor Gauw dijo que los datos son el argumento más persuasivo del informe. Así que, antes de venir, estuve en una empresa de consultoría verificando los datos que seleccionaron y tomé un muestreo aleatorio. Los resultados de la encuesta pueden confirmarse uno por uno, por lo que este informe debería tener un gran valor de referencia. Al parecer, si no te hago trabajar, horas extras puede ser más activa por las mañanas y dar resultados. Sigue trabajando duro. Creo que fue el viento de ayer el que se llevó mis preocupaciones. Y ahora soy más consciente de lo que debo hacer. Está bien. Ve a trabajar. ¿Qué es lo que debo hacer? Directora Ben, lindo y diferente outfit. Pues tuve que cambiarme de ropa porque tuve un incidente. ¿Por qué no hay una foto en este currículum de Liu Rui? Le pedimos que lo añadiera y dijo que en el extranjero no era necesario juntar fotos para elegir por habilidades y no por la apariencia. Su currículum es bueno. Le llamé para que venga a entrevista. ¿Va a ser una persona misteriosa hasta el final? Ya es hora de la entrevista de ese chico. Le daré un minuto más. Si para entonces no ha llegado, podemos tirar su currículum. Nunca contrataría a alguien que llegara tarde a una entrevista. hola. Ah, hola. Ah, hola. Ah, siéntese. Ah, me presento. Soy el gerente Yu de Recursos Humanos. Y ella es la directora Ben del Departamento de Finanzas. Ah, hola. Con permiso, voy a responder. Es una llamada internacional. Liu Rui, estamos unidos por el destino. Sí. Si hubiera sabido que usted me entrevistaría, no me hubiera cambiado de ropa. ¿Fuiste a casa a cambiarte? ¿Vives cerca de aquí? Sí. Me imagino que ahorras en gastos para poder pagar un alquiler en esta zona, ¿no? Está en lo correcto. La calidad de vida también es importante. Por cierto, ¿qué opina de mi ropa? No es necesario que sea cara, pero debo venir vestido con ropa limpia y decente. ¿Recuerdas lo que dije con bastante claridad? Es sabiduría pura. Hay que recordar las palabras de las personas mayores. Ah, personas mayores. ¿Acaso me está diciendo anciana? Por cierto, su dinero. Debes tomar el dinero y comprar ropa decente. Si llevamos ropa muy llamativa, es fácil que los clientes sientan desconfianza. No importa. Si trabajo aquí, podré comprarme ropa. Así que tómelo. Bueno, parece que necesitas mucho este trabajo. Así que te preguntaré, ¿cuánto sabes sobre la estructura financiera de Grupo Date Room? Bueno, el Grupo Date Room es principalmente... En el departamento de finanzas, este será tu lugar. Ajá. De acuerdo. Nos vemos mañana. Ok. Por cierto, directora. Su pañuelo de seda se cayó en el restaurante. Lo dejé en el mostrador. Ese color es el más popular este año. Usted tiene buen gusto. Ciertamente, un poco mejor que tu gusto. Te recuerdo una cosa, Liu Rui. Hace poco entraste en la sociedad. El disfrute material no debe ser tan importante para ti ahora. La otra cosa es que esta es una empresa. Así que vístete un poco más simple cuando vengas a trabajar. Está bien, no se preocupe. Le prometo que prestaré atención. Bueno. Hola, Linlu. Él es mi nuevo asistente. Entra mañana. Se llama Liu Rui. Hola, bienvenido. Hola, hola, hola. Bueno, con permiso, me retiro. Bien. Gracias. Vaya, vaya. ¿Encontraste un asistente? Ajá. Tengo algunas dudas. Mira a este Liu Rui. ¿Qué habilidades tiene? La verdad es bastante inteligente y su habilidad no debe ser mala. Solo tiene algunos vicios de los jóvenes de hoy. No tiene mucho dinero, pero quiere vestir y comer como los otros. Pero su vida privada no me interesa mientras trabaje bien. Esta no es la clave. La clave es que su camisa es realmente... ¡Wow! Tú como su líder ¿no deberías aconsejarlo cuando tengas oportunidad? Ya se lo he recordado. Espero que sea tan inteligente para entenderlo. Que así sea. Iré a cenar esta noche. ¿Quieres ver a Noa? ¿No es así? Da la casualidad de que mi hermana ha vuelto a su estado de adicta al trabajo y no va a ir a cenar esta noche a casa. Ella fue acusada por mi culpa. ¿No debería compensarla o qué hago? Ve otro día. Ok, a trabajar. Hola. Hola, Shan Ancian. Los empleados de tu empresa dicen que Ben Nguan hirió a otra persona y si no puedes controlarlo, lo haré yo. ¿Por qué iba a necesitar el grupo Shen Yu que intervengas en este asunto? Adelante. Señor Shan, ya tengo los resultados de lo que me pidió investigar. ¡Dale! Casi, casi. Casi entra. El proyecto que estamos desarrollando avanza sin problemas. ¿El mérito es solo tuyo y de One T? No, es solo de nosotros dos. Creo que Ben Nguan también lo ha hecho muy bien. No sé si has leído su informe de datos. El análisis es muy completo. Incluso una consultora por medio no podría hacerlo tan bien. Lo que demuestra el esfuerzo que ha puesto en ello. Por cierto, ¿no te parece que Ben Nguan ha cambiado su forma de ser últimamente? ¿Y qué ha cambiado? Es que antes estaba sola y se mostraba fría y distante con los demás. ¿No será que lo observas con mucha atención? Solo que sea por eso. ¿Y ahora? Ahora se ha vuelto vivaz y alegre y también está dispuesta a expresar sus ideas. Se puede ver que el hombre que hay detrás de ella la inspira. Más o menos. ¿Crees que me refiero a ti? En realidad hablo de Xunli Lu. ¡Oye, cállate! Verás cómo te gano. Y verás cómo me defiendo. ¡Vamos! Casi entra. Ese sí es portero. ¡Contra taco! ¡Qué bueno! ¡Ay, no! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Du! ¡Shinton! ¡Hey! ¡Hola! ¿Te recuperaste tan rápido? ¿Te dieron de alta? Ajá. Siempre nos preocupamos por ti y por eso creo que no es bueno que ya estés fuera de casa. Sí. Gracias por pensar en mí. No puedo quedarme en casa. Prefiero salir a trabajar. Si algo así ocurre en la empresa y no se sanciona debidamente, ¿todavía hay justicia? Todos sabrán la verdad. Dejemos que la empresa se encargue. ¡Directora! ¡Ay, directora! ¡Hola! ¡Vuelvan al trabajo! Es un honor que me reciba personalmente. Este incidente se debe a Benoan y no culpo a la empresa por eso. Aunque no se lleva bien con todos, todavía trabaja muy duro. Yo tuve un aborto espontáneo por falta de cuidado. Es admirable que uses la honorabilidad como un estilo de vida. Te llamé hoy para que resolvamos el asunto entre Benoan y tú de una manera justa. Confío en la decisión de la empresa. Vamos. Benoan, veremos si puedes seguir trabajando aquí. Hace mucho tiempo hubo algunas disputas entre empleados de la empresa, lo que generó mucho escándalo y el impacto fue bastante malo. Hoy los llamé a todos para tratar el asunto de manera justa y equitativa. Directora Chi. Sí, director Shan. Dushington, un compañero dice que te sometiste a un aborto voluntario hace unos meses. Quiero preguntar, ¿estás segura de que este aborto no tiene nada que ver con ese episodio? Por supuesto que no. Todos lo han visto. Directora Chi. ¿Quién podría jugar con algo así? No interroga a Benoan, pero sí se atreve a exhibirme. ¿Cree que es ético? No te preocupes. Todo mundo sabe lo de tu aborto espontáneo. Este es el certificado médico que presentaste a la empresa. Lo he comprobado. La fecha fue modificada por ti y el resto del contenido es el mismo que el de tu último aborto. Exactamente igual. Ah, querida. Has visto demasiadas series de misterio. No te basta con meter a Ruchean en tu trampa. Usas trucos en contra de Benoan. No, no lo he hecho. Ahora que ya se ha aclarado y sabemos la verdad, no quiero que vuelvan a ocurrir. Situaciones similares en la empresa en el futuro. Seamos profesionales. Ustedes dos filtraron información e incriminaron a una compañera. Eso nos afectó en todos los niveles y tiene consecuencias. a partir de hoy quedan fuera de la empresa. Directora Chi, ayúdeme a agilizar el trámite. Sí, señor Shan. Yo soy responsable de mis actos, pero no despida a Ruchean. Bien. La junta terminó. Estoy impresionado. Vamos a trabajar. La directora Ben trabajó duro. Te traje un café. Muy bien, aún eres agradecido. ¿Qué pasa? ¿Quieres preguntarme por Noan? Sabía que era falso que venías a visitarme, pero preguntarme por Noan sí que es real. Querer visitarte es real y también es real que quiero preguntar por Noan. ¿Por qué me miras de esa manera? Ya conoces muy bien a Noan. Ella solo cuenta lo bueno y omite lo malo. Pero aunque ella no dice nada, puedo ver que está algo baja de ánimo. Sé que no tiene ánimos. Pero Noan me trata como un extraño. Quiero explicárselo, pero el problema es que no me da esa oportunidad. Me cierra todos los caminos. Ahora que ha sucedido algo así, aunque Noan no lo hiciera, es normal que no esté de buen humor. Después de todo, alguien tuvo un aborto. Sí. Mira, para esta colega del grupo Chianyo que tuvo un aborto, ¿debería llevarle dinero o algo? No, no lo hagas. Todos sabemos que Noan no pudo haberlo hecho. Ah, y si les das dinero, ¿no significaría que tu hermana es culpable y lo está confesando? De todos modos, llamé a Shananxiana. Y por otro lado, le pedí a alguien que investigara el asunto. Creo que la verdad saldrá a la luz pronto. Tranquila. Yo trato de no preocuparme. Mírate nada más. Eres realmente estúpido. ¿Has hecho tantas cosas por Noan en secreto sin decirle nada? Después de este tiempo, deberías hablar con ella sobre lo que hay entre ustedes dos. ¿Lo del correo? Sí. He sido tratado injustamente con lo del dichoso correo. Ni siquiera sabía de su existencia ni que se había enviado desde su cuenta, pero yo recibí un correo anónimo. Lo revisé antes de descubrir que lo habían manipulado. Borraron el nombre del remitente. ¿Cómo iba a saberlo? Entonces Noan sabía que habías recibido el correo electrónico, pero no se lo habías dicho. Ella pensó que la metiste en esta situación en beneficio de tu empresa, ¿no es así? Conoces muy bien el carácter de Noan. Tenía una actitud dominante cuando me llamó. Y justo en ese momento yo tampoco tenía buen humor. También estaba enojada. Luego le dije directamente, tienes razón, me acabo de apropiar indebidamente del proyecto del grupo Tianyu para obtener el contrato del grupo Isshon. ¿Conoces mis sentimientos por Noan? ¿Cómo iba a involucrarla? Por supuesto que conozco tus sentimientos. Durante tantos años, no importa lo ocupado que estuvieras, siempre encontraste tiempo para verla, pero justo por eso deberías hablar con ella. ¿Acaso quieres seguir así y dejar que siga habiendo un problema entre ustedes o qué esperas? Claro que no. Entonces date prisa. Entonces haré lo que dices. Hablaré con ella otro día. Ok. Está bien. Sigue trabajando. Me voy. Ajá. Ajá. Si tu disculpa pudiera salvar a nuestro bebé, lo aceptaría. No te lo perdonaré. Entonces vete de grupo Tianyu, si de verdad te interesa. Lo siento. No puedo aceptar tu petición. A veces parece que hay una tormenta frente a ti, pero mientras no tengas miedo y tengas el valor de enfrentarla. Definitivamente, llegará el día en que vuelva a salir el sol. gracias. Si no fuera por ti, todos se habrían malinterpretado y hablarían mal de mí. ¿Sólo eso? ¿No te parece un agradecimiento aburrido? O si quieres, puedo darte un regalo, dependiendo de lo que quieras.